El Colegio Fray Camilo Enríquez fue el escenario para el tradicional Campeonato Comunal de Cueca Escolar 2013. A esta cita asistieron estudiantes de distintos colegios de la comuna, quienes demostraron pañuelos en mano toda su destreza para interpretar el baile nacional. Primero y segundo ciclo, enseñanza media, apoderados y cueca brava, fueron las categorías que lucharon en la pista por llevarse el primer lugar en cada una de sus categorías. Y para eso pusieron todo el entusiasmo y las ganas que el jurado evaluó en cada una de las presentaciones. Bueno, es importante porque conozcan el colegio, hoy vienen todos los colegios de la comuna, entonces es interactuar también ya los niños también con otros compañeros de la comuna. Con mucha emoción, por lo menos de mi parte, que es la primera vez que estoy compitiendo, ya aquí mi amiga ya ha venido varias veces y espero que sea lo mejor y que ganemos como colegio. Vamos a bailar cueca, a competir con los demás colegios. Estamos practicando un baile, no sé cómo se llama, pero la consentida. En un alto nivel competitivo, finalmente, se determinarán los ganadores por categorías contagiados de entusiasmo o participar en este campeonato comunal de cueca número 25, que año a año reúne las distintas comunidades educativas de la comuna. San Joaquín TV felicita a los ganadores de este concurso que rescata nuestro baile nacional, la cueca. San Joaquín TV San Joaquín TV San Joaquín TV